¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Y yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Y yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Y yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Si saben en dónde están, ¿por qué me la están llevando? Díganme que andas a Guayomirón En la ciudad de Hidalgo Díganme que andas a Guayomirón 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 Gracias.